Diccionario. Arroba diccionario. Descamativo, es un adjetivo que describe algo que tiene la capacidad de causar o facilitar el desprendimiento de capas superficiales, como escamas o piel. En un contexto médico o dermatológico, se refiere a condiciones o tratamientos que provocan la descamación de la piel, lo que puede ser un síntoma de diversas afecciones cutáneas. En un sentido más amplio, de escamativo, puede aplicarse a cualquier sustancia o producto, como jabones o exfoliantes, que ayudan a eliminar las células muertas de la piel o a limpiar superficies al desprender capas externas. En resumen, el término se relaciona con el proceso de despojar o eliminar partes superficiales de un material o tejido.